Rony, 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 todo el mundo quiere más Puntas casas, after parties y en el cuello ice Rony, 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 quiero más Rony, Rony, y en el cuello ice Rony, 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 todo el mundo quiere más Puntas casas, after parties y en el cuello ice Rony, 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 quiero más Rony, Rony, y en el cuello ice Ándame en busca de money pero yo no sé Si lo consigo vendiendo una molly o una precoce Yo lo que quiero es dinero cortado en la cama sin nada que hacer Levantarme cuando quiera y llamar una bichita mando rosé Tener un bufete abogado por si el negocio se empieza a torcer Ir al asunto en hotel cinco estrellas vistiendo Versace y Cartier Un puro en la mano, flotón y Montana que me haga toser Ya trato lo mío del LMS, ready pa' romper Rony, 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 todo el mundo quiere más Putas casas, after parties y en el cuello ice Rony, 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 quiero más Rony, 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 y en el cuello ice Rony, 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 todo el mundo quiere más Putas casas, after parties y en el cuello ice Rony, 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 quiero más Rony, Rony, y en el cuello ice Quiero ser rota como un Rollystone, viajar en avión Primera clase brindando con pana con Tom Perignon Como el Chandon, yeah El cuello helado por el cadenón, por el cadenón, yeah Morir a los treinta de un colo con Forever Young, yeah Rony, Ice, Rony, 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 Rony Rony, 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 todo el mundo quiere más Putas casas, after parties y en el cuello ice Rony, 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 quiero más Rony, Rony, y en el cuello ice Rolli, rolli, money, todo el mundo quiere más Putas clases, after parties, y en el cuello ice Rolli, rolli, money, quiero más Rolli, rolli, y en el cuello ice Envy, envy song, envy song, yeah Make it so hard, make it so hard, yeah Astro, 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 Astro Wolf Studio, yeah, 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 yeah Dímelo, Ayrton Tradvive, 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 yeah Ey Rolli, 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 yeah, yeah